Bienvenidos una vez más a mi canal, así que el día de hoy te traigo la parte número 3 de cosas locas que me sorprendieron sobre Estados Unidos. Ahora, esto es totalmente por mi experiencia, les cuento un poquito más, intento también informarle de cosas que tal vez ustedes no saben. Ahora, si no has visto la parte número 1 y la parte número 2, te voy a dejar eso aquí en la cajita de informaciones. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Número 1. Muchos de los semáforos aquí en Estados Unidos son sujetados solo por una cuerda muy delgada. Ahora, esto es algo que definitivamente me sorprendió bastante, porque sí hay muchos que están sujetados por algo mucho más seguro y algo mucho más como que fuerte, pero hay muchos de ellos que solo son sujetados por una cuerda, así como les voy a enseñar por aquí por la foto, muy delgada. Y esto hace parecer que en verdad los semáforos se van a caer. Y ustedes saben que aquí en Estados Unidos hay vientos muy fuertes, entonces de verdad que han habido muchas, muchas ocasiones en las que yo manejando pensaba que el semáforo se iba a caer encima del carro, porque es una tira muy delgadita que los semáforos están sujetados aquí en Estados Unidos. Es demasiado loco y hasta el día de hoy me sorprende bastante porque yo siento como que, ¿por qué no lo cambian? Porque yo siento que en cualquier momento, o sea, ¡puc! Se cae. Número 2. La gente siempre está hablando del clima aquí en Estados Unidos. Es algo muy común hablar del clima. Ni bien se levantan, prenden la televisión y están viendo el clima, están observando el clima. Por una parte entiendo porque sé que acá el clima de Estados Unidos es muy loco y es muy como que impredecible en el aspecto de que ustedes saben que aquí hay muchos desastres naturales. Hay tornados, hay un clima muy feo muchas veces o una nieve muy fuerte. Entonces se puede entender que obviamente estén siempre constantemente viendo el clima y preocupados por el clima, pero muchas veces lo llevan a temas de conversación. Por ejemplo, no tiene que ver nada el caso de la conversación que uno está teniendo con sus amigos y ellos pueden traer el tema como diciendo ¡Wow! ¡Qué frío hizo anoche! O ¡Wow! ¡La temperatura bajó! O ¡Wow! ¡Tal cosa! O sea, a veces en los momentos más raros siento que meten la conversación del clima. Entonces para mí me parece muy raro porque muchas veces he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar hablando con muchos amigos y hemos estado hablando de un tema totalmente diferente al clima y uno o dos de ellos metían el tema del clima como que no tenía nada que ver, pero es como algo muy natural para ellos que se les salga, por ejemplo, hablar del clima. Es muy, muy natural y no todos porque obviamente no quiero generalizar, pero muchísimos de los estadounidenses hablan muchísimo, muchísimo del clima. Número 3. Estados Unidos se caracteriza por tener muchas calles muy oscuras, muy, muy oscuras. Y no hay postes de luz que normalmente, por ejemplo, en mi país intentan poner postes de luz. Aquí en Estados Unidos, especialmente en el sur de Estados Unidos o, por ejemplo, en el sur de los estados, por ejemplo, yo vivía en Virginia antes y eso está al norte, ya casi como llegando al norte de Estados Unidos, pero en el sur de Virginia era mucho eso también pasaba. Habían callecitas que no habían absolutamente nada de luz. Y cuando yo recién aprendí a manejar, yo no podía ver absolutamente nada. Para mí era muy extraño como que antes en mi país poder tener luz en muchas calles o calles principales o tal vez calles que tú las puedes considerar principales y aquí en Estados Unidos no hay. Entonces muchas calles se caracterizan por ser muy oscuras. Y esto es algo muy gracioso que me pasó cuando yo ni bien llegué a Estados Unidos. Llegamos al aeropuerto, mi papá nos recogió porque para los que ya saben, mi papá vivía aquí. Mi papá nos lleva a donde él vivía y la primera cosa que yo le dije a mi papá es ¡Wow! ¿En dónde vives? Vives en la mitad de la nada. Pero al día siguiente amanece, salimos y me doy cuenta que había un montón de casas, parques, cosas que hacer, pero de noche no se ve absolutamente nada. Y con eso les quiero decir que es muy común aquí en Estados Unidos que muchas calles sean muy oscuras. Número 4. Muchos de los baños aquí en Estados Unidos se caracterizan por tener un papel para sentarte en la taza del baño. Y esto lo hace más por ser higiénicos y por no contaminar y no tener tantos gérmenes en los baños que ya por simplemente ser baños, obviamente hay muchos gérmenes que se acumulan en estos lados. Pero algo que a mí me sorprendió bastante es como siempre en los baños y en la mayoría de los baños en Estados Unidos vas a encontrar en la parte de arriba de la taza del baño o al costado, vas a poder encontrar papelitos que tienen como la figura de la taza del baño. Las vas a poner, son desechables obviamente, las vas a poner en la taza donde te vas a sentar, en la taza del baño, lo usas y después que terminas el papelito lo pasas por el baño y listo. Así que esto es algo que también me sorprendió bastante porque yo en mi país jamás lo había visto y yo vine a vivir aquí a Estados Unidos hace cuestión de 8 años, ya casi 9, no, 8 años. Entonces la verdad es que jamás lo había visto en mi país, díganme ustedes en los comentarios si esto también lo tienen en su país o no, pero eso es algo que me sorprendió bastante de Estados Unidos. Y debo decir que me gusta porque es una manera de mantener los baños mucho más alejados de los gérmenes, obviamente igual van a haber gérmenes, pero mucho más como que limpios y que no nos pasemos los gérmenes. Número 5. Aquí los carros lo son todo. Y ahora les voy a explicar a qué me refiero. Muchos de los estadounidenses a veces pueden caminar a una tienda que está a un minuto de su casa, pero ellos prefieren tomar el carro que toma, yo siento, más tiempo subir al carro, prender el carro de lo que puedes caminar a la tienda que está al costado de tu casa. Es demasiado extraño para mí porque lo veo demasiado. Ahora sí es cierto que en algunas ciudades o por ejemplo mucho también en el sur de Estados Unidos, no hay vías por dónde caminar. Y eso sí pasa también que muchos de ellos obviamente tienen que usar el carro porque no hay vías por dónde caminar. Por ejemplo, donde yo vivo, si tú sales y quieres ir a la tienda más cercana, tienes que tener el carro porque no hay vías por dónde caminar. Y obviamente te puedes arriesgar a que alguien te atropelle. Pero en otras ciudades que por ejemplo sí hay vías para caminar o en algunos lugares que sí hay vías para caminar, o por ejemplo estás en un centro comercial abierto, porque acá hay muchos centros comerciales abiertos, que podrías tranquilamente caminar de esta tienda a esta tienda. La gente no prefiere hacer, subirse a su carro, prender el carro y llegar a la tienda cuando en verdad puedes caminar porque hay vías para peatones, entonces es muy fácil. Pero esto es algo que pasa bastante y es que ellos usan el carro para todo. Así sea un minuto la tienda que está de tu casa y hay un lugar por donde puedes caminar seguro, la gente no prefiere agarrar su carro y llegar manejando. Número 6. Los baños públicos se caracterizan por ser muy limpios aquí en Estados Unidos. Ahora con esto no quiero decir que todos porque no quiero generalizar, porque obviamente debe haber alguno, que otro que está cochinito, pero sí la mayoría de los baños públicos son muy limpios. Y esto es algo que me sorprendió bastante porque si encuentras un baño público ya sea en un parque, en algún lugar, en alguna avenida o en algún lugar o en alguna parte que haya un baño público, los vas a encontrar mayormente, la mayor parte del tiempo, limpios. Número 7. Aquí es muy común que las mujeres en Estados Unidos usen leggings en su día a día simplemente para salir, para hacer cosas. Ahora les voy a explicar un poquito más sobre esto porque a mí en verdad hasta el día de hoy me sorprende esto bastante, pero aquí en Estados Unidos las leggings o por ejemplo la ropa deportiva también negra, por ejemplo aquí les voy a poner, o bueno de cualquier color, pero la verdad es que es muy común aquí en Estados Unidos usar estas prendas básicas para tu día a día en las mujeres. En el closet de las mujeres estadounidenses es muy común tenerlo siempre en su closet y muchas veces no van a hacer ejercicio, pero igual están vistiendo ropa deportiva como por ejemplo leggings, pero acá viene una historia muy graciosa. La primera vez que yo vi esto fue un poco extraño para mí porque yo vi a una chica con leggings deportivas, pero estas de aquí que les voy a poner la foto, que son leggings totalmente deportivas y que tú pensarías que lo vas a usar con zapatillas o con algo diferente y ella tenía unas sandalias. Unas sandalias y encima por ejemplo un material de chompita así como la que yo tengo, entonces era totalmente como que diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver, pero aquí en Estados Unidos es muy común que muchas de las mujeres estadounidenses usen leggings o esta ropa deportiva para su día a día, aún así no vayan al gimnasio, aún así no vayan a hacer algún deporte o no vayan a sudar tal vez ese día. No, simplemente en su día a día es muy normal que ellas vivan en leggings y vivan en ropa deportiva negra y solo para salir se ponen un abrigo encima o se ponen unas sandalias, otros zapatos y complementan su manera de vestir, pero eso es muy común aquí en Estados Unidos y tengo que decir que hasta el día de hoy me sorprende bastante. Les voy a dejar algunas fotos por aquí porque espero me puedan entender a lo que trato de decirles, porque cuando lo ves como que lo entiendes a qué me refiero. Número 8, ahora esta también es algo que me sorprende bastante y no sé si esto pasa en todos lados o solo es en Estados Unidos, pero en lo personal yo no había visto tan dramático clima aquí en Estados Unidos y es que muchas veces donde tú estás puede estar lloviendo demasiado, así en cantidad y a un minuto de donde tú estás está soleado. Y esto me pasó y creo que lo vi, lo vi por primera vez obviamente al llegar aquí a Estados Unidos, ni bien llegué a Estados Unidos, pero creo que lo vi más como que tan, como que hizo tanto la diferencia en mí cuando lo vi porque fue como que un clima súper loco. Una vez que estaba manejando con Ashley, bueno Ashley estaba manejando y estaba a su costado y estábamos en una avenida larga, íbamos a ver a mis papás, estábamos en plena avenida principal y veo que está que llueve encima de nosotros, una lluvia tremenda y así a lo lejos, no tan a lo lejos, tú podías ver que estaba súper soleado y yo como que, espérate, está lloviendo aquí y a cada un minuto está el sol radiante que pareciera que, wow, o sea, primavera, verano, pero estaba con una lluvia inmensa donde nosotros estábamos y solo era un minuto de diferencia a donde estaba el sol radiante. Entonces esto a mí me da muchísima risa porque yo no lo había visto tan dramático, así el cambio tan dramático de lluvia a sol en tan corto espacio de territorio. Me explico, espero me esté explicando, pero es muy extraño y les voy a tratar de poner una foto por aquí a ver si puedo encontrar, obviamente, algo que pueda enseñarles. Es muy raro para mí porque es como las imágenes, ¿has visto esas fotos donde dice decide si tu día es feliz o triste y está partido por la mitad y como que te vas a la derecha y estás feliz? Te vas a la izquierda y estás triste porque hay lluvia. Así es como ese día yo vi la imagen del clima aquí en Estados Unidos. Te ibas a la izquierda, estaba la lluvia y un clima un poco triste, te ibas a la derecha y estaba el sol radiante, un clima muy feliz. Entonces eso fue algo que a mí totalmente como que ¡pum! Me quedé así como que, espérate, ¿cómo es posible que esto pase en tan corto territorio? De un minuto a cada un minuto que hay de distancia, el clima es totalmente otro. Número 8, y creo que es 8, si no me estoy perdiendo, díganme aquí en los comentarios si estoy ya perdida. Pero aquí en Estados Unidos algo que me sorprendió y siento que es muy muy bueno es que hay transporte público para los descapacitados. Esto es increíble, les voy a poner fotos por aquí, pero esto de verdad que es ¡guau! Me encantó verlo porque de verdad que siento que es algo que obviamente te cambia la vida y ayuda muchísimo a las personas descapacitadas. Así que esto también es otra de las cosas que me sorprendió y me encanta definitivamente que haya aquí en Estados Unidos. Número 9, números de teléfonos con letras. Ahora, esto es algo muy extraño, les voy a poner una foto por aquí. Y normalmente, la primera vez que yo lo vi, y lo vi con Ashley, recuerdo que estábamos en algún lado, no estábamos en el carro, estábamos como andando. Y lo vi y digo, Ashley, ¿cuál es el teléfono? O sea, decía, les voy a poner una foto por aquí, pero es como que dan una parte del número y la otra parte lo ponen con una letra. Por ejemplo, sea casa, en inglés obviamente, carro o algo. O el número tal vez de la compañía de ellos. Es muy normal que mezclen los números con la otra parte de letras de su compañía o de alguna palabra. Y esto pasa mucho y la primera vez que tú lo ves, dices, ok, ¿cuál es el número telefónico? Entonces, porque veo letras, números, ¿cuál es el número telefónico? Y es que aquí lo hacen, yo creo, y también me lo comentó mi esposo. Entonces, díganme ustedes si ustedes saben. Pero esto es algo que mi esposo, en lo personal, él me comentó y me dijo que lo hacen muchas veces para que las personas recuerden el número de teléfono. Y esto yo no lo había visto en ningún otro lado, entonces me pareció para mí súper loco. Y dice que lo hacen para que recuerden el número de teléfono. Por ejemplo, ponen, por ejemplo, a ver, 800 y casa. Dice, por ejemplo, arriba casa de flores, ¿no? Te vendemos flores, casa de flores. Y luego dice, llama a este teléfono, 800 y casa. Por ejemplo, es un ejemplo. 800 casa. Y tú dices, ok, 800. Y luego casa, ¿qué número es? O sea, no entiendo por qué mezclan letras con números. Y luego vas a tu teléfono, y esto es muy gracioso, porque yo la primera vez, en lo personal, yo no sabía. No sé si ustedes lo sabían. Obviamente, en sus numeritos están las letras. Entonces, tú vas a ir, por ejemplo, tuviste 800, por ejemplo. Entonces, pones 800 y luego casa. Casa, ¿dónde está la C? Oh, la C está en el número 2 del teléfono, del 2. Entonces, ok, pones 2, casa. Entonces, el otro, ¿cuál vendría a ser? La A, la A también está en el 2. Entonces, pones 2, 2. Entonces, es 800, 2, 2 y luego casa, S, A. Ok, busca dónde está la S en el 7. La A en el 2. Entonces, 800, 2, 2, 7, 2. Ese es el número que ellos quieren decir. Es súper loco, pero Ashley siempre me dice, mi esposo, por lo que él sabe, y por lo que él tiene entendido, dice que lo hacen para que se te haga mucho más fácil aprenderte como que el número de las personas o de los negocios, porque es muy fácil que vayas en una avenida y veas un anuncio. Y obviamente estás pasando y no, por ejemplo, no captas el número completo, porque es difícil a veces grabarte el número completo. Pero si tienes una palabra clave que se te puede hacer acordar, obviamente solo te grabas la palabra. Bueno, eso también es otra de las cosas súper locas que a mí me sorprendió de Estados Unidos. Díganme si en su país hacen eso también, que combinan números con letras, por esa razón o por qué razón lo hacen. Díganme ustedes aquí en los comentarios para informarnos entre todos y saber un poquito más. Pero bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero este video les haya servido muchísimo. Díganme en los comentarios si esto ustedes lo sabían o no, o si hay otras cosas que tal vez a ustedes que viven en Estados Unidos, tal vez a muchos de ustedes les pareció súper raro. O si tú que no vives en Estados Unidos, te gustaría saber, dímelo aquí en los comentarios. Y ya conmigo será hasta el próximo video. Y no te olvides de ver la parte número 1 y número 2 de estas cosas locas que me sorprendieron de Estados Unidos, que el afán de estos videos prácticamente es informarles y poder darles mi opinión y también mi experiencia. Pero sí, amigos, no se olviden que hay videos nuevos todos los martes y viernes a las 3 p.m. hora centro o 3 p.m. hora peruana. ¡Chau!